Hola que tal amigos, nosotros somos Giovanni y Charly Pérez vocalistas de la banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga Y bueno en esta ocasión queremos darle las gracias a toda la gente de New York A la gente aquí de Queens y a todos sus alrededores Por haberse dado cita con nosotros un año más consecutivo El año pasado tuvimos la oportunidad de estar por acá Hoy de nuevo tenemos la gracia de regresar Gracias al apoyo a nuestro público que nos ha pedido bastante Y pues bueno también al apoyo que le han brindado al disco Haciendo Historia Giovanni Así compañero, ese disco trae muchísimos temas muy bonitos Son 14 temas, de los cuales de ese disco se haya desprendido ya 3 cortes El primer corte que es Vas a llorar por mí Que ustedes ya lo han escuchado, lo han apoyado con muchísimo cariño Y que el video fue grabado por acá, por los lados de Nueva York Hace un año como lo comentaba mi compa Charly Estuvo grabándose ese bonito video de esa canción Que es Vas a llorar por mí con todo y fotos También hay otro tema que se llama Consecuencia de Mis Actos Que es el segundo corte del disco Haciendo Historia Y ya tenemos un tercero Charly El tercero que le queremos recomendar a todos ustedes Que próximamente ya va a tener la oportunidad de ver el video Lo hicimos por allá por unas locaciones muy bonitas Por allá por Guanajuato Así de que no se lo pierdan La canción se llama Entonces Que Somos Entonces Que Somos el tercer sencillo Del álbum más nuevo de la banda El Recodo Pídalos a Estación de Barrera Favorita Y pues ya que tengamos el video También pídalos a su canal favorito Nosotros somos la banda El Recodo En Cruz Lizárraga Y los dejamos aquí con Azteca en New York Saludos Razo ¿Qué tal amigos? Soy Poncho Lizárraga de la banda El Recodo En Cruz Lizárraga Y bueno Les quiero comentar que La próxima semana Van a poder ver lo más reciente de la banda El Recodo Que se llama Entonces Que Somos El video Este video lo grabamos por allá En la ciudad de Guanajuato Muy contentos de poder Dar la continuidad A los dos videos anteriores Esta es una trilogía Así que pues estén pendientes De lo más reciente de la banda El Recodo En Cruz Lizárraga Que se llama Entonces Que Somos A través de Azteca New York Si se llama Que Somos Que Somos Combiéndose 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 ¡Es mi oportunidad ! ¡Hasta! ¡Miradura, pude! ¡Miradura, pude! ¡Miradura, pude! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!